¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Isabel y el día de hoy les traigo un video que trata sobre hacer un organizador con sólo un material, que es... ¡tarán! el rollo de papel higiénico. Sólo vamos a necesitar rollos de papel higiénico para hacer un organizador muy bonito y muy útil. Vamos a necesitar de 8 a 9 rollos de papel higiénico, un pedazo de cartón que será la base de nuestro organizador, pedazos de tecnopor que servirán como elevadores. Ahora armaremos como nos gustaría que sea el organizador. Yo quiero que sea algo así. Entonces a esos 3 rollos vamos a dibujar un rectángulo, algo así. Y ya tenemos los 3 dibujados. Con un cúter y con mucho cuidado vamos a cortar haciendo un agujero para que pueda entrar la tijera y cortamos. Después de cortar nos va a quedar así. Con lo que cortamos más unos pedazos de cartulina vamos a pegarlos a nuestros 3 rollos. Colocamos pegamento y pegamos. Y los dejamos secar. Mientras secan, a este rollo vamos a reducir en altura. Con un cúter y con mucho cuidado cortaremos para introducir la tijera y terminar cortando. Mejoramos y nos queda así. Ahora en este caso podemos doblar un poco y cortar en diagonal. Lo mejoramos y lo mismo hacemos con otro para obtener esta forma. Ahora que ya están secos podemos cortar lo que sobra. Ya tenemos todas nuestras piezas y ahora vamos a pintarlas. Ya pinté todas las piezas y vamos a armar nuestro organizador. Primero colocaré estas que vienen como graditas. Aquí coloco technopor de esta forma. Primero viene uno aquí, luego otro aquí y uno más aquí. Así logramos que queden en diferentes alturas. Luego aquí pondré uno. Y los cortados en diagonal irán aquí. Y ahora a pegar todos en su lugar. Coloco pegamento y pego cada una de las piezas. De esta manera. No olvidemos colocar pegamento en estas partes para que se peguen. Y pegamento aquí. Colocamos pegamento aquí y pegamos. Ahora sí, dejamos secar. Y ya terminamos. Conseguimos un organizador muy fácil de hacer y con un solo material. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Que intentes hacer esta linda manualidad. Porque queda muy bonito y es muy útil. Para guardar tus útiles, para guardar tus colores, tus lápices, tus lapiceros, tus clips y tus demás cosas. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Y nos vemos en otro video. Mua!